hola amigo de youtube hoy vamos a desmentir un nuevo mito que salió que es el de aquatic apenas acaba de salir creo que si vamos a tratar de invocar y voy a desmentir y si no lo desmiento y si sale raro pues resulte humillado bueno vamos a ir a darle primero tendríamos que ir al polvo vamos a botear la luz yo ponemos las tareas de agua sí y el camino de agua cuáles más y creo que ya son todas las dos vamos a hacer ok hay un domingo bueno ya y creo creo que debemos de poner de impostor y matar a un among o a un tripulante lo matamos no dijeron cual es así que supongo que debe ser un olato no tenemos que poner de agua creo que esas son todas gracias 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 Gracias. Gracias. Y yo creo, creo que tengo que quitarme de impostor e ir a la sala de especiales. Si no es así, por favor díganmelo en la caja de comentarios. Yo supongo que debía de parecer algo extraño. No, no hay nada extraño. Yo me había asustado. Creo que debemos de hacerla otra vez. Me asustó. Hebreo. Me asustó. Me asustó. Hebreo. Me asustó. Me asustó. Gracias. 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 Si hice algo mal y por eso no me apareció, díganme en los comentarios que yo voy a leer o voy a intentar, pero cuando sea de día que de noche me da miedo. Adiós.